Buenas noches amigos, tardes, días, bienvenidos a otra edición de aventuras de pesca y cocina con su amigo el oaxaqueño, en esta ocasión aquí el este junior va a empezar a filetear sus atunes que pescaron el día de ayer, pescaron 9 de estos animalitos, el 26 de septiembre para que no se confundan a pesar que son los mismos que sacamos el 20, esto los pescó el 26 y hoy estamos a 27 de septiembre aquí tenemos hasta el otro cómplice, aquí está el otro muchacho que fue con él a pescar y también les vamos a enseñar un poco cómo empacamos los filetes de atún aquí con esta maquinita él ya está cortando las bolsas para, ¿cómo se llama? para empacarlo y así meterlo al congelador y que no se queme mucho la carne del atún ya después nomás cuando lo vayan a preparar nomás lo se descongela se preserva muy, muy, muy buenas, en muy buenas condiciones pues ahí está y ya viene la temporada de la langosta también para este viernes 29 de septiembre empieza la temporada a ver si podemos ir a pescar porque tenemos otro problema ahí con la embarcación entonces de repente no vamos a poder y no sabemos pero bueno, ojalá que se resuelva antes para poder hacernos un video de la pesca de la langosta de este año 23-24 que comienza el 29 de septiembre el viernes 29 de septiembre pues ya salió el primer filete aquí vamos a dar una vuelta por aquí en la oscuridad aquí está, miren amigos, nada más la hermosura de filete del atún, aleta amarilla ahí está el Junior lavando los otros este no es un juguete tienen un poco de tierra, ahí nos los bajamos en el muelle le pegamos la vuelta en frente como este día, ya ve pero si eran, si eran seis esta vez mueve para subirlo a la trailer si, siempre es bastante así que no, 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 creo que nos pasara pues ahí está amigos salud para todos, gracias y nos vemos más adelante aquí va a sacar el Junior del otro corte de la parte de abajo de la casa De perdida vamos a A ver la fileteada De unos tres animalitos Porque no, sería muy largo Y no queremos aburrirlos tampoco Ahí está Saludos para el amigo Barú Allá en el Estado de México Mira Barú, aquí siguen saliendo los filetes Siguen saliendo los atoncitos Puros arriba de 25 libras Hasta 40 Están muy Están de muy buen tamaño Estos animalitos Me estaba diciendo Junior Que el aleta azul está más grande que este Un poquito más grande Sí, lástima que yo no pude ir con ellos Porque este, pues tengo que Tengo que trabajar Como dijo Barú, si no, no hay chelines ¿Verdad Barú? No trabajamos, no hay chelines Para seguir haciendo videos Saludos para el amigo Pablo González Allá en Fort Worth, Texas Mira Pablo Aquí siguen saliendo los atunes Saludos también para el amigo Este, Fren Escalera Ahí hayan este Calvillo Aguascalientes Para él y para toda su familia También para el amigo Chapulín ¿Te pierdes Chapulín? ¿Dónde andas? Ya queremos ver contenido Y no subes nada Y no subes nada Chapulín Espero que estés bien Ahí está el tercero De los cuatro filetes Que le salen a la T En general saludos para todos Los que ven los videos Espero que este también les guste Tenemos que enseñarle un poco De lo que sale Porque si no Este No es No tiene caso Descarlos En no enseñarles Ahí están Y no es repetición amigos Esto es nuevo Por eso les doy las fechas Para que no se confunda Muy bien Saludos para el amigo Guillermo Cepera Memo Ahora si ya hay bastante filete Memo Dice el Junior Que te va Te va a mandar una bolsa De filete Como ves Al sashimi Ahí saludos para todos Los que les gusta Al sashimi De azul fresco Como este Más fresco no No se lo puedo no comer Porque este no Nunca ha sido congelado Entonces Queda buenísimo Pues ahí está Ya para la otra semana También les quiero avisar Que ya para la otra semana Voy a Hacer la rifa Así es que estén al pendiente Porque Si no Si no este No reclaman Pues no No ganan Van a salir los nombres De los ganadores Y ya tienen que reclamar Les voy a dar 30 días Pero bueno Eso va a ser ya Para la otra semana Saludos para todos Y ahí quedó el primero Estamos amigos Amigos que digas Perdón Amigos Amigas Aquí está el amigo Este ¿Cómo te llamas? What's your name? Will Wilson El amigo Wilson El amigo Este amigo es Buso Right? Are you a diver? Yeah Spear fishing Este es salvavidas Trabaja en la playa Trabaja de salvavidas Right? Yep Yep Encinitas Encinitas Lifeguard Yeah No más que también es buzo Le gusta la buceada ¿Verdad? You like diving Yeah Spear fishing Diving Going for lobster All the above I go fishing off of paddle boards Out of the kelp beds Este pesca las tablas De surfear Pescan los jet skis Right? Yeah We try We try Y bucea Este bucea los langostas Los agarra con las manos Yeah Right? Yeah We like perfect You die for lobster Right? Yeah Lobster Got a great area for it I'm so excited for the season start Allí está la Sashimi Sashimi Ahí está el sashimi Yeah Con salsa de soya, amigos Aquí está ya el filete Que este ¿Cómo se llama? Que se va a poner este Ahorita les voy a enseñar Cómo lo guardamos En esta máquina Para Ya están las bolsas especiales Para sellarlo Entonces el junior Está haciendo otro filete Del otro atún Ya le saco Una parte Este amigo Wilson Es el que fue a pescar con él Por eso ahora está fileteando también Está aprendiendo You're just learning, right? How to Yeah, pretty much For the most part I've done like plenty of maji But he's showing me The ropes with the tuna Yeah, it's a lot different So I'm trying I'm learning We've got plenty Plenty to learn No Atún No Es la primera vez Y por eso anda Anda aprendiendo No es tan fácil Ajá Cuando no se sabe Y al junior Como tiene mucha práctica Así ya Lo viene Queda muy rápido Por ahí está Otro filete más Pura carne amigos Pues aquí estamos amigos Aquí andamos entre Entre los pescadores Fileteando Un poco de luz Porque Ya está oscuro Aquí ya son las Este Ocho y media Hora del pacífico 27 de septiembre Del año 2023 Todo nuevo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el otro filete Ahí están las cuatro Este Las cuatro Las cuatro Este Partes De la punta Lo único Que ahorita como Se desperdicia mucha carne Porque por ejemplo Ya las Las Este Los collares del atún Ya no Hay donde guardarlos Ya tenemos todo lleno Ahí está este amigo Todo eso se va a llevar Él se va a llevar Tres atún De los nueve que sacaron Como fueron tres Ahí está todo eso Se tiene que tirar Amigos Tiene mucha carne Pero pues Ni modos No casi No pero todavía tiene pegado Al hueso Siempre tiene Al caldo Al caldo Ahí está Le sacaron nueve Fueron tres Les tocan tres A cada A cada pescador Ahí está Pues ahí está amigos Nos vemos más adelante Saludos para todos Pues bien amigos Vamos a enseñarles un poco Lo que hacemos para Para conservar este El filete de atún Esta es la manera que Lo que hacemos para Para sacarlo y guardarlo Y ya después Este Usarlo Sacarlo Un poco largo ¿Qué es el filete? No el filete No El filete No agarra la carne A lo mejor Oh yeah Make sure Go 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 Make sure that This goes in here So you're too high up Yeah You're too high up Put it put back a little bit A little bit There you go Like flush kind of To the There you go Like that Yeah That way you have room To seal here And the Go Ponerlo bien para Yeah And see And I'll lock it up Back in And kind of move it around Like smooth it around There you go So you get real tight On both sides Just like Just a single A little A little You can do it Just like You can do it No Speaking of In Spanish And you can do it You can do it The seal But The seal So Get solid Ahí se está terminando de sellar Ahí está, listo, ahí quedó Ahora sí, ahí está la primera balsa Perfecto Ahí quedó la primera Y el Junior ya se la sabe De todas y todas Cómo empacar el atún Es que así cuando lo sacamos de esta bolsa Del freezer, del congelador Entonces la carne está En buenas condiciones No está muy quemada Por eso se usa este tipo De cómo se llama, de proceso Para mantenerlo Se le seca toda la sangre Se le seca la sangre Con hasta unas servilletas Así ya este Y ya se pone en la bolsa Ahí va quedando ya Es lo que ya tienen este Fileteado Ya se le quita toda la sangre Que tiene unas líneas De carne negra Y lo bueno de hacerlo En la noche Es que no hay moscas Eso ayuda bastante Amigos El hacerlo a estas horas De la noche Pues este Estamos casi cerca De las nueve de la noche Hora del pacífico Entonces ¿Puedo dejar otro Con dos o tres? ¿Qué habla? ¿Se le va a poner dos o tres? No, dos es bueno Aquí este El Junior sigue Sacándole los filetes Al otro Pero está aquí Retirando la La carne esta Más oscura Porque eso tiene un sabor Más fuerte Entonces Por esa razón También se le Ahí está Y aquí está Esto Es un poco Más oscura Es un poco Más oscura Es un poco Que conservamos El atún Nosotros O cualquier tipo De pescado El filete Porque Si no No queda bien Una vez tratamos De hacer las langostas Así Pero se rompía La bolsa Y no nos dejó Entonces Ya no más El filete De pescado Está mejor Hacerlo Ahí está Otra más Ahí está Pura carne De primera calidad Ahí está Uno, dos Pues así Así está la cosa Amigos Ya les Estamos enseñando Un poco Saludos por esto Saludos para todos Y gracias Por ver los videos Y apoyar el canal Ahí está el otro Filetito Saludos para Los amigos Los amigos De El Salvador También locos Por la pesca Y para Garcías Fishing También Saludos Amigos Aquí estamos Este Pues Grabando otro video Más De De cómo Conservar Los filetes De Pura calidad Pura calidad Ahí se le quita Se tinta mucho Se mancha Toda la carne Toda la carne Ya el color Es más oscuro Ya no es así No es así Como el que está aquí No Y también aparte el sabor ¿Cómo? Y también aparte el sabor Sí, el sabor Un saborcito Diferente Ahí está También la curvina La hacemos igual Filete de curvina De De jurel Todo Hasta el de fondo Todo Del dorado ¿De qué mijo? Del de fondo También Oh, sí También del pescado De fondo De profundidad El pescado rojo La cabrilla También Todo lo que es Ese filete De lenguado Ahí está El color Muy Muy Precioso Y el sabor Ni se diga Ahí está Aquí Está el amigo Wheel Aquí Terminando Casi ¿Estás terminado? Oh, no Estoy quedando Estás caliente No Es que esto Va para largo Amigos Así es que Nomás Le voy a enseñar Un poco de esto Y ya Vamos a Cerrar el video Para que no se haga Como en película Aquí entra bastante Aquí está Lo demás Lo demás De carne Este es apenas El segundo Ahora imagínense Para filetear Nueve Ocho o nueve Pescados De estos Muy laborioso No es tan fácil Siempre Se lleva bastante Tiempo A hacerlo Aparte de ir a pescarlos Aparte de pescarlos Esa es la diversión Esto Esto no es diversión En comparación En comparación a eso Pero no tiene uno que hacer Porque Si no No, si no Nada Sirve el esfuerzo No tiene No tiene caso Pescarlos Y matarlos Y tirarlos El sacrificio de uno Y el sacrificio de ellos De ellos también Por dar su vida Ahí está Amigos Otro Otro filete más Ahí está El color Que tiene Muy bonito Muy bonito Aquí lleva Tres Tres paquetes Este amigo Está como Más o menos Como de a kilo Cada paquetito O más Sí Yo pienso Que están como De a kilo Que hagan paquetito Un poquito Como esta A lo mejor Kilo, kilo y medio Pura carne La verdad La número 4 La verdad La verdad Que da Si Por eso Nosotros Siempre tenemos Este Pescado En el congelador Porque Lo guardamos Y listo Lo guardamos Y listo Ahí está Ahí está Aquí tiene Otro montón Este amigo Él se va a llevar Tres Apenas van con El segundo Nos falta El tercero A ver Tres Empacar Todos Estos Pues ahí quedó Amigos Ahí va a quedar Este video Ya Se lo está Haciendo Un poco tarde Y para que no se haga Muy largo Más de lo que ya está Vamos a ¿Cómo? Para que se den una idea Nada más De cuánto Nada más Son gritos De dirección De cuánto Este Trabajo Cuesta también Procesarlo Guardarlo Cuidar Cuidar más que nada Lo que pesca uno Pues ahí está Este video Dedicado para todos De nueva cuenta Gracias por Por el apoyo Saludos para todos Y nos vemos En la próxima edición De aventuras de pesca Y cocina Con su amigo Fausto El Oaxaqueño Y aquí sus amigos Will A la vista Y el Junior Luego Aquí los dejo Aquí los voy a dejar A ellos Este Que sigan Fileteando Hasta pronto amigos Saludos para todos Saludos para todos